Empezamos con una fase de diseño en la que se intenta que el chasis, en mi caso, que es lo que estoy diseñando, que cumpla la normativa y cumpla las especificaciones técnicas que requerimos nosotros en función a las fuerzas que hemos calculado previamente, que se generan en un vehículo de estas características. Lo normal cuando diseñas un coche de competición es empezar por las ruedas, determinar el tipo de neumático que vas a utilizar y entonces el diseño pasa de las ruedas a las partes interiores del vehículo, diseñando la geometría de la suspensión y por última parte el chasis. Ahora mismo nos encontramos en la parte de diseño y construcción, te digo las dos porque es un poco paralelo al que al construirte vas encontrando también barreras de construcción, no todo es tan fácil como mejor, te lo planteas en un principio y luego tienes que ir cambiando algunos detalles del diseño. Cosas que en la fase de diseño parecían sencillas hay que modificarlas porque implican para los técnicos que van a desarrollar esas tareas tenemos que simplificarlo al máximo posible, entonces vamos haciendo pequeñas variaciones del diseño en función de las necesidades de los técnicos. Y nada, una vez se ha diseñado, se ha construido, pues hay que testarlo en carretera. Antes se hará un análisis previo con galgas extensiométricas para ver las deformaciones del chasis sometido a unas cargas de forma física porque todos los análisis que hemos hecho previamente han sido de forma virtual mediante la técnica de elementos finitos. Y bueno, una vez hecho todo este proceso que te he comentado, ya se pone el coche en la carretera y se empieza a testar. Pues hasta llegar al resultado final hay que hacer diferentes fases. Actualmente estamos en el diseño porque hemos tenido que cambiar de motor, entonces eso nos ha costado bastante. Actualmente estamos haciendo el diseño de la admisión y dentro de la semana que viene tenemos previsto hacer el del escape. El proceso de diseño y construcción pasa por las siguientes fases, o sea, primero empezamos a plantearnos lo que es la normativa porque tenemos una normativa que nos rige todo lo que es el proyecto en cuanto a seguridad y dimensiones del coche y varios aspectos para, digamos, asegurar que todos competimos en igualdad de condiciones. Ahora estamos en la construcción. Hemos terminado toda la fase de diseño, hemos analizado de forma virtual, nos cumple, y ahora estamos llevando todas las piezas a los talleres y preparándolas, mecanizando, doblando tubo, cortándolo, biselando, bueno, tareas propias de construir un chasis de acero. A ver, el diseño de la admisión es bastante simple y complicado a la vez, porque tenemos que hacer, digamos que tenemos una restricción, ¿vale? Que la restricción son de 20 milímetros, por el cual tiene que pasar todo el fluido. A ver, existen muchos riesgos en esta parte del proceso porque, para empezar, es un chasis multitubular de acero y va todo soldado. Las soldaduras podrían no salir bien a la primera, podrían tener microfisuras, y entonces eso nos implica dilatar más el proceso de construcción debido a estos pequeños fallos. Prevemos que el proyecto tiene que estar, o sea, el coche como tal tiene que estar construido en mayo, pero en verdad el proceso no acaba ahí porque tú una vez has diseñado y has construido una cosa, luego queda lo que es verificación en pista y optimización, porque los datos reales al final son los que te van a decir cómo se porta el coche. Por mucho que hayas calculado y tal, siempre tienes el factor de salir a la pista y demostrar que el coche funciona como tú querías. No sé si lo más importante, pero la verdad es que es muy importante, porque si no diseñamos una admisión buena, realmente el coche no saca los caballos necesarios para competir a gran nivel. Pues empecé con el diseño en junio del 2015 y he terminado ahora mismo con el diseño en febrero y ahora estamos con la fase de construcción que concluirá a mitad de, bueno, a principios de abril, supongo, de construcción de mi parte del chasis. Lo que veis que hay que hacer muchas pruebas. Es un coche de competición, hay que afianzarlo todo, hay que asegurarse de que todo funciona perfecto. Gracias. 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 Gracias.